Buenos días, buenos días Es martes Ahí le llevábamos poco a poco Aquí estábamos Ahí bajamos amigos Un fuerte abrazo a cada uno ahorita de acá Cuídense mucho Aquí estábamos Un saludo para Pedro, Tachilito, Hilaria Que le vaya bien en su camino Cuídense Mucho Mucho cuidado en su camino Aquí ya nos acompañan Hasta su destino, hasta su hogar Tenía como felicidad Con los ángeles Deseándole su juego Un buen regreso a su casita A sus vacaciones Gracias amigo Pedro Gracias a todos Todos en general Ser parte de la familia Parte de este canalito Pequeño, pero aquí va Esto así, no tengo prisa No le agradezco a Dios Podemos trabajar Aquí no es que viva uno de acá No Y que va Me va, me va, me va Me va Ahí pues Pasamos pasando en Ticarago Vamos a despirar uno un poquito Y pasan los conejos volando Aquí vamos entrando por el 57 al 10 A San Bernardino Aquí vamos rumbo a Rancho, Mucca, Mucca Pues nada, digo aquel y se hubo No sabían nadar Fuerte abrazo, mandad a un, cada cual Fíjense mucho Saludos para el perro de California Chichurri Samael Troncoso Descensí a todos Susi Yeltaí Martínez Mexicano Hacia Mali Puerto Valencia Aquí muchos ya ven En el línico Caralos Londres Carlos Mendes Lupillos Lechichetayos Pamela Barrios Todos en general Luis Colomares Amador Amador Noventa Machatas Michoacán Erasmo José Juan Gutiérrez Norma Gutiérrez Juan Carlos Castellano Saludos Viacón Borraji Neorraji Tequimawá Permite a mi cocina Tía Yulés Señores Dos Olos Verdes Buenos días La familia Fierro Uy Mi Ciro Shawne Forever Tequimawá Dianna Dederorro Gargaria tentando Y pues a todos, a todos, un fuerte abrazo para cada uno, el muchachador, parece que hay alguien, Chepel Jarocho, Chepel Rams, ¿cómo está muchachón? Feliz día, martes, me dicen mucho, mi caso, con la compañía que haganle, gracias por su avistad, amigo, José Ramírez, Chepel Rams, a todos, en general, un fuerte abrazo, jueves de la camarita, José Ramón, Roxana, R.C., Román Arci, buenos días, amigo, Juanita y Margarito, buenos días, amigos, Juanita, ¿cómo están? Aquí estamos, nada más, les doy una vibra, un saludo, fin de semana, venimos fuera, ahí venimos en casa, ahí venimos para arriba, hay patorte, hay patorte de aquí, se rumbo a las velas, pero no llegamos a las velas, está tan infernal, allá se los contamos en el fin de semana, allá se ve la llana, mucho que no lo visitamos, mucho que no lo visitamos, hasta que no tuve la oportunidad, trabaja, trabaja de noche y torne de día, aquí estamos, que dice mucho, Nachilito, Manilito, cuidado, con mi hermano, Red Bull, que dice yo, sus limpatadas, que dice mucho, por su camino, que no los acompañe, hasta Mesa de Arizona, sí señor, tengo alguien más que saludar, se grabó el avión, quien era, quien era, ya dije, Angelga, Angel Juárez, hasta Lleón, Guanajuato, no sé si se nota de aquí, pero no está, con esa palacio, la palacio de Utah, buenos días, pues en sí, a todo el mundo, en general, todos, a todos, no sé si dije, a Yakimagua, pero aquí vamos para, para todos en general, un fuerte abrazo, cuídense mucho, yo no tengo mucho que hacer, nada más lo que puedo, tengo aquí a mamá, en el complejo, en la amistad, y pues ahora, parezco un perico, hablando solo, pero aquí estamos, a, 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 a Barrios, a, 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 voy a apuntar una lista de las cosas que se me olvidan no se me olvidan, aquí los tiempos se me pasan cuídense mucho, adiós, 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 feliz de la canción a Don Tony, sus aventuras los señores guajulianas, saludos Zamorano, y Olga, saludos Josai, feliz día para todos en general cuídense mucho, chao, chao, adiós adiós, adiós, adiós México querido, mi querido, adiós, adiós